Y miren, ahora que me acabo de acordar hablando de fiestas DJ, todo eso les quiero contar una anécdota que vale la pena, que te vas a quedar como que, Dios mío santo, ¿cómo puede ser posible esto? Y pues yo que soy una tijera, ahora, bueno, casi siempre, por lo general siempre me guardo mis comentarios para no ofender a los otros DJs, porque yo sé lo que cuesta preparar un set, yo sé lo que cuesta descargar las canciones, yo sé lo que cuesta prepararte, pero ya cuando te das cuenta que es un wey que no se preparó nada, le valió madre, dices, ¿cómo puede estar pasando esto? Pues le cuento, son estas las de, son unos 15 años de una amiga, bueno, de la hija de una amiga, y pues nos invitó a todo el grupo de amigos, ya chaborrucos, entre los 30, 35, pues para que estuviéramos con ella y pues para pasar la celebración. El detalle aquí es que lo voy a poner desde mi perspectiva lo que yo noté justamente cuando llegué. Llego, nos sentamos en nuestra mesa y todo el rollo, y yo escuché la música muy bajita, escuché la música muy bajita y dije, ah, bueno, pues apenas están llegando los invitados, no hay ningún problema, este, pues es algo que siempre se maneja, ¿no? Y dije, bueno, es normal, pero empiezo a ver el sonido, también es de las cosas que ya por inercia ya me empiezo a fijar el sonido, el DJ, las pantallas, las luces, etcétera, ¿no? Y veo todo, la verdad, muy sencillito, y dije, bueno, pues, pero hasta que pongo un poquito más de atención, veo solamente una, una sola bocina para la música. Si me quedé como que, ¿qué? ¿Una bocina para la música? Si me quedé así como que, qué raro, o sea, a lo mejor van a traer ahorita las bocinas, porque ya hasta eso llegué muy, llegamos muy temprano, y a lo mejor ahorita las traen. Y había un muchacho así como que donde estaba lo del sonido, la laptop y todo el rollo, ¿no? Pero de repente, este, llega otra persona, llega otro señor, ya un muchacho ya más grande son, y llega y llega a la barra ahí donde está todo lo de, todo lo de los, todo lo de los DJs, y como que habla muy fuerte y tiene una voz muy fuerte, y le empieza a decir al otro muchacho, le empieza a decir, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Yo no voy a trabajar con esto, esto no hay potencia, no hay potencia, no se escucha, ¿cómo quieres que yo trabaje con tan poca potencia? A ver, súbele, y empieza a hacer como que las pruebas, y Simón, o sea, le subía a la pinche bocina, a la única bocina, que era una bocina de cajón grande, pero aún así, para un salón de 15 años, una sola bocina, y le subía, y se escuchaba pues, se escuchaba fuertecito, no se escuchaba así, así que digas tú, muy, muy, muy fuerte, se escuchaba fuertecito, pero dices, oye, aquí esta madre no va a levantar para la hora de la fiesta, para la hora del par y de la hora del desmadre, ¿no? Y dices, madres, y este vato hablando en voz alta, como para que entérense todos, escúchenme, que estoy molesto, no, que cómo voy a trabajar con eso, y que no sé qué, que, no, 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 esto no se puede trabajar, a ver, súbele, no hay potencia, y yo, madres, o sea, con todavía, con lo que estaba diciendo, todavía me confirmaba que había un problema con el sonido, o sea, de que no estaban completos, no estaban, este, no estaban completamente preparados con el sonido, ¿no? Entonces yo dije, bueno, fuck, a ver, pues, cómo, cómo llevan todo esto, ¿no? Y ya como que ahí, pues, se puso sus cosas, como que ya iba preparando, preparando, entre comillas, todo, entonces agarra y pone con el monitor una pantalla, y unos efectos de visuales viejísimos, que yo creo que es el del Windows Media Player, o del Virtual DJ, no me acuerdo de cuáles eran, pero es un circulito, y se está, ¿cómo se dice?, se está moviendo, ni siquiera videos de música, o sea, no era música con su video musical, no era música, o sea, o haciendo referencia a algo, no, 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 era una de esas, hasta se ve la, 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 ¿cómo se dice?, la ventana del, del reproductor, del ecualizador de, de, de efecto visual, ¿no? Y yo, madres, y ya, ¿no?, pues, empiezan los 15 años, la cena y todo el rollo, y pues, ya, empieza la, empieza la música, para esto yo empiezo a ver un desmadrito, como que le hablan a mi amiga, para ver lo del video, lo de la música, y todo el rollo, pero este vato, empieza y empieza el, ¿cómo se dice?, el, el baile, y pues, bueno, los bailes de 15 años, por lo general empieza con el baile lento, luego ya empieza un baile, ya acá de reggaetón, o ya más contemporáneo, ya de la música, de la chaviza, de los chavitos, ¿no? Entonces, yo me quedé así como que, durante el baile, este vato estaba usando el micrófono, como ambientador, que para mí eso es muy mal gusto, para ambientar algo donde no estás involucrado, donde no te pidieron ayuda, donde ves que no necesitan tu ayuda, porque yo le vi la cara a los morritos que estaban preparando el baile, le vi cara de disgustados, porque mientras estaban haciendo su coreografía, mientras estaban bailando, él hacía comentarios, o decía algo, y estos vatos, los morros, reaccionaban disgustados con la cara de este pendejo, ¿qué está diciendo?, ¿por qué está hablando?, si de por sí era una sola bocina, y este güey estaba hablando, y estaba la música, se escuchaba, o sea, se escuchaba a la par, no había forma de dividir el sonido, y ya pasa todo esto, y pues el papá de la hija de mi amiga, pues falleció hace unos años, entonces tenían una foto del papá, ahí pues era un momento, como se dice, muy emotivo, donde se puso a bailar con la foto del papá, pero a esto, cuando va terminando, después de este momento súper, súper, súper emotivo, dices, dices, wow, no, qué momento emotivo, dices, uno como DJ, pues pone una canción tranquilita, una canción más relajada, incluso hasta una canción poperona normal, pero no, puso esta canción, la de, la de, la del, creo que es el saxofón, puso esa pinche rola, después de haber, después de haber vivido un momento muy emotivo, muy lindo, donde todos andamos, este, con las lágrimas, así ya, al borde del cachete, y ya, pone esa canción, no, pues todos nos atacamos de la risa, y si nos quedamos así, como que este güey, qué pedo, o sea, no sabe el significado de esa canción, o sea, no es el momento para poner esa canción, obviamente no lo es, y lo puso, entonces si te quedas como que, no, 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 mames, este güey está haciendo todo del nabo, después de ahí empieza a haber como que una discusión, como que pongan esto, veo a mi amiga como que reclamándole cosas, y el vato como que, o sea, hablaba fuerte, o sea, alcanzó a escuchar, alcanzé a escuchar, no, es que no tengo wifi, ¿cómo no vas a tener wifi en un salón de eventos donde tú eres el DJ, o donde tú tienes el equipo rentado por el mismo salón, y no tienes wifi para descargar más canciones, para descargar videos, para algo? Eso es básico, yo el momento que trabajé como DJ, con este, con un compañero, y que rentábamos sonidos, micrófonos, y todo el rollo, teníamos un paquete de Telcel de internet de varios gigas para un USB que le conectabas a la computadora, y tenías internet en la computadora donde estuvieras, eso lo teníamos porque íbamos preparados para descargar las canciones, y para descargar videos, o cualquier otra cosa, y sí, pues a lo mejor la compañía, el lugar, no puso el wifi, pero pues, o sea, es algo que debe de tener un salón de eventos, una red de wifi, y dirás tú, para los invitados a lo mejor, no, no importa para los invitados, pero una red de wifi para tus empleados, sí, para tener a tu DJ, para tener a tus meseros, a cualquier persona, porque van a necesitarla en su trabajo, al final de cuentas están en un trabajo, donde pues, tienen que tener wifi, tienen que tener wifi para poder terminar su trabajo, entonces mi amiga, como que batalla, no, pues que te mando el video, le manda el video, pero en eso escuchamos, mándamelo por whatsapp, ahí te veo, la computadora, lo que pasó es que la computadora del DJ, no reproducía el formato del video, hazme el chingado, favor, la computadora del DJ, no tenía un reproductor, de, video, para ese formato, dime, ahora en estos momentos, en este pleno 2023, un DJ, con una computadora, que no tenga un software, para reproducir formatos, de cualquier tipo de video, que ya no son muchos, ya no es como antes, que había muchos formatos en prueba, y que apenas estaban lanzando, ahora no lo tienes, ¿por qué? porque tenía, parece que yo creo que usaba, el Windows Media Player, el viejito, el básico de, ¿cómo se dice? el de, pues el de Windows, el que te viene por default, por algo, los gráficos, que ponía en la pantalla, no, pues que no lo tienen, no, pues conectó el vato, su whatsapp, en la computadora, mi amiga le mandó el video, al whatsapp del, del vato este, y reprodujo, el video, en whatsapp, al final de cuentas, terminaron el, ¿cómo se dice? terminaron, resolviendo parte de, pero, aquí no se acaba, ese video de whatsapp, porque lo pasó por whatsapp, o por el formato x, lo que quieras, al parecer, solamente reprodujo, la imagen, la música, no era la del que iba, con el video, era un video, que pues hicieron, con fotos, y, este, pues de, cómo iba creciendo, la, la, la hija de, de mi amiga, pero, no era la música, y le tuvo que poner, una música de, ¿cómo se dice? de fondo, como para medio, ahí más o menos, tal cual, pero, te quedas de que no manches, si supieran que existe, el, el, el software, V, V, LC, software, para los que estén escuchando, los que estén viendo, si quieren reproducir, cualquier formato de video, esto ya se lo saben, todos, desde hace un montón, o bueno, la mayoría de personas, que por lo menos, utilizamos computadoras, y manejamos videos, eso es básico, V, VLC, es totalmente gratis, en más, se los voy a enseñar ahorita, en, ¿cómo se dice? en pantalla, es, este, se llama, VLC, VLC, ahí está, VLC, Media Player, es el, software, que necesitas, para reproducir, cualquier, tipo, de, video, ¿no? o sea, ahí está, ahí está, y si eres DJ, lo debes de tener, para reproducir, ese tipo de videos, o por lo menos, yo, que tengo un software, pagado de DJ, el Cerato DJ, ahí también, te lo reproduce, que al parecer, este DJ, que es el de planta, para ese tipo de, de eventos, para ese salón de eventos, no lo tenía, tenía un software, gratis, tenía un software, como que, pues, X, al ahí se va, entonces, si te quedas, como que, wow, no manches, pleno 2023, y seguimos teniendo, DJs, tan desactualizados, tan, con falta de herramientas, que se pueden encontrar, en cualquier parte, si me queda, así como que, wow, no puede ser, lo que está pasando, pero ahí no termina todo, hablando de estar desactualizados, vamos, cuando empezó la música, ahorita les voy a contar, qué es lo que pasó, pues, ya se terminó, el video, este, de, este, de toda la vida, de, de la hija, de mi amiga, entonces, pues, ya vamos, ahora sí, al, a la fiesta, no, al, al baile, a echar, a echar, a echar los pasos prohibidos, que es uno, que a mí me encanta bailar, y sobre todo, si son 15 años o bodas, pero empezamos, y empezó bien, porque empezó con, con música, vamos a ver, no me acuerdo muy bien, pero creo que empezó, empezó con música viejita, de cumbias, y así, para echar el, el bailongo, entonces, por lo tanto, pues, si nos levantamos los que estamos, los, los de nuestra edad, a bailar un ratito, pero luego, empezó, tuvo cambios, muy raros, o sea, fue como que de repente, intentó poner, reggaetón, pero puso, canciones, muy viejitas, y no conocidas, porque te paso, que ponga, canciones viejitas, y que sea, Daddy Yankee, que sea, Wisin y Yandel, Don Omar, ese tipo de canciones, que sabes, que la gente, chavo ruca, o de nuestra edad, crecimos con ellas, en la secundaria, entonces, y aparte, estas nuevas generaciones, también las escuchan, dices, bueno, pues, pero puso reggaetón, pero como que de, muy, 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 este, muy, no conocido, esto muy raro, porque luego, también regresó, otra vez, a la de, a la de, tratar de poner, cumbias, o como que, estas canciones, que normalmente, se, como si se ponen, en 15 años, y en bodas, pero en canciones, no conocidas, digo, yo cuando trabajé, y me tocaron bodas, o 15 años, ponías, tienes un repertorio, que tiene, 30 años, o sea, si ahorita, es 2023, para los, para los 15, bodas, te estoy hablando, que yo las estaba tocando, en el 2010, 2010, 2014, hace 15 años, todavía había, 15 años, 20 años, más atrás, de cuando yo empecé, donde ya había, una playlist, o canciones, que no te fallaban, para levantar, a la gente, a bailar, pues este vato, no sé cómo le hizo, que puso, todas las canciones, que no debería, de haber puesto, y la gente, pues no se estaba, levantando a bailar, no traía este ritmo, de que, de hacer el match, de sabes que, este, voy a hacer que la gente, baile, puso, caballo dorado, a, a qué horas, a las 11, súper temprano, el evento se acabó, a las 2, a las 11, ya de manera, desesperada, digo, ahí si es una buena acción, en el sentido de que, ok, necesito que se pongan, a bailar, porque no me está siguiendo, nadie el ritmo, pongo caballo dorado, ok, pum, se levantó mucha gente, obvio, esa nunca va a fallar, esa es tu, haz bajo la manga, cuando ves que dices, ok, ya se me bajó la gente, ya está sentadita, un poquito, un ratito, están descansando, no están bailando, pero, unos 5, 10, 15 minutos, pum, te pones caballo dorado, se van a levantar, porque se levantan a bailar, pero después de esa, es la clave, después de esa, tienes que seguir, con canciones, para que sigan bailando, en este caso, yo digo, ya se levantaron a bailar, caballo, este, payaso de rodeo, caballo dorado, sigue con algo, rítmico, algo movido, de ahí te puedes poner, a reggaetón, o pop, party, pop, así, tecno, un poquito, pero canciones conocidas, ya sabes, la fórmula, que funciona en los 15, que funciona en los, en los, en las bodas, no estés inventando, pues ya, total, puso una canción, no me acuerdo cuál, igual, empezó a perder, un poquito de ritmo, por ahí salió el robotcito, un güey, que tenía una máscara, disque de peso pluma, que no se parecía, ni madres, el peso pluma, y luego, yo decía, ok, son unos 15 años, la generación de ahorita, que está escuchando, que está escuchando, Bad Bunny, que está escuchando, otra vez, Daddy Yankee, que está escuchando, Faith, que está escuchando, John Mico, que está escuchando, Marshmallow, que está escuchando, Steve Aoki, que está escuchando, un friego, de música buenísima, para bailar, que está escuchando, The Orro, este, te quedas, que está escuchando, los tucanes de Tijuana, que está escuchando, peso pluma, que está escuchando, Grupo Frontera, que está escuchando, un montón, de música, súper súper bailable, en estos tiempos, no tenía ninguna, me tocó ver, a los morrillos, yendo, a pedirle al DJ, canciones, el DJ, no las tenía, y no tenía, cómo bajarlas, no tenía, cómo poner esas canciones, entonces, nos están poniendo, un repertorio, pero antiguo, antiguo, de canciones, a más no poder, ni siquiera, les digo, ni siquiera, los hits, seguros, de unos 15, o de una boda, pues total, ahí como quiera, pues ya estuvimos, medio bailando, poquito, las que conocíamos, las que si nos daban, pero no, me dio, mucho, mucho, mucho que desear, ese pinche DJ, que la neta, la cagó, ya después agarramos a carrilla, a nuestra amiga, porque yo le dije, wey, si me hubieras dicho, que iban a tener problema de audio, de bocinas, yo ahí tengo mis bocinas, tengo cuatro bocinas, en mi casa, de los, del momento, que fui DJ, me podía haber traído, pelada dos, inclusive, con una sola, y te, te igualaba, o te mejoraba, el, el sonido, que tenías, o incluso, hasta para mezclar, ahorita ya, pues desafortunadamente, mi, mi laptop, se, no se quemó, sino que tuve que borrar, toda la música, y estoy empezando a hacer, desde cero, otra vez, el repertorio de canciones, entonces, no tengo esa carpeta, de 15 años, de bodas, de etcétera, etcétera, pero aún así, pues uno se les ingenia, con el, descargando las canciones, o uno se imagina, más o menos, qué es lo que puede poner, pero no, 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 estuvo, estuvo, brutal, 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 de esas, les digo, yo creo que es de los momentos, en que más, he podido criticar a un DJ, porque lo hizo peor, peor, o sea, lo hizo mal, 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 afortunadamente, salió a flote, los 15 años, nos divertimos, nos la pasamos bien, pues entre amigos, como no, hasta en los, este, peores eventos, uno se la puede pasar, bien. Seguimos. Gracias por ver el video.